Amigos de EPITV, enlazamos a esta hora desde Santa Ana de Coro, capital del estado Falcón, al noroccidente de Venezuela. Nos encontramos en la sede del rectorado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, donde un grupo de estudiantes de esta casa de estudios se concentraron para exigir a las autoridades que se respeten los laxos del cronograma de elecciones que fueron convocadas, por cierto, la semana pasada y que deben realizarse, según las autoridades, el próximo 20 de noviembre, o sea que en menos de 15 días. Vamos a conversar con William Delgado, quien es representante del movimiento estudiantil, para que ustedes entonces nos digan cuáles son esas acciones que ustedes están emprendiendo y por qué realizan estas denuncias el día de hoy. Nosotros tenemos días intentando y tratando de llegar a acuerdos con las autoridades, exigiéndoles que se dé un cronograma adecuado a lo que se está viviendo en la universidad, adecuado a que no hay casi estudiantes, adecuado al déficit tan grande que hay de servicio en la universidad. Nosotros como estudiantes no rechazamos el llamado, más bien lo aplaudimos, pero que se den con condiciones actas. ¿En qué momento ya quieren hacer la elección el 20 de noviembre y no han publicado, hoy día no han publicado los listados para impugnarlos? Hoy día no se han dicho las cuestiones de los candidatos, o sea, los recaudos. Hay muchas deficiencias. La Comisión Electoral no tiene ni siquiera su sello hecho en este momento. Entonces, ¿en qué momento pretendemos tener los lazos y tener el tiempo? ¿Van a darnos dos días de campaña en la universidad? ¿Van a darnos qué? Indistintamente, nuestro llamado es, vamos al proceso, pero vamos con condiciones, vamos con tiempos adecuados, vamos con ganas de participar. O es que nuestra contraparte que está convocando a este, o los movimientos que están supuestamente convocando a este proceso, que están pretendiendo llamar a este proceso, son tan partes quebrados que no quieren medirse con condiciones actas. O sea, queremos entender lo que está sucediendo. Además, aprovechamos para denunciar el ventajismo y le exigimos a la universidad una explicación, porque ayer el movimiento, un movimiento en la universidad, en el complejo Cuba Azul, está haciendo entrega de carnet. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Quién tiene las datas? ¿Quién tiene el sistema de control de estudio? ¿Quién es el responsable de traer carnet? Nosotros entregamos hace dos meses una carta solicitando una jornada masiva a todas las áreas de carnetización que se llevaran aquí en control de estudio y no hemos recibido respuesta, no hemos recibido solución. Pero vemos a un movimiento estudiantil, afecto al oficialismo, entregando carnet en la universidad. ¿Qué respuesta les han dado las autoridades? ¿Ustedes han planteado esto? ¿Se han reunido con ellos? Bueno, ellos indican que es que tiene que ser el 20, porque es que tiene que ser el 20, porque es que el 20. Entonces, nosotros estamos procediendo a denunciar públicamente, estamos procediendo, vamos a hacer asambleas estudiantiles a partir de hoy, en diferentes áreas. Y el lunes también vamos a hacer asambleas estudiantiles, donde junto a los estudiantes, como lo que somos, con personas, con nuestros compañeros, vamos a hacer exigencias de que se cumplan los tiempos, de que sean las cosas como son, porque sí queremos luchar por la representación estudiantil y mejorar la academia y nuestra universidad. Nosotros hemos visto que han publicado algunas pancartas y volantes acá en esta sede del rectorado. ¿Eso se debe a qué? Porque a todo el déficit que existe en nuestra área de ciencia de la salud, en general no tiene buses. Agrimar cuenta apenas con un bus. En el caso de los perosos, tiene un déficit también, que un día está el bus, otro los días no. Entonces, lo mismo pasa con los comedores. Sirve intermitentemente. Y no es la primera vez que lo denunciamos. Siempre venimos denunciando esto, pero parece que hacen caso omiso a lo que está pasando en nuestra universidad. Para unas elecciones si hay dinero, entonces ponemos procesos si hay dinero, pero entonces no hay para poner acto los servicios de nuestras universidades, nuestras proveedurías estudiantiles. Queremos saber qué es lo que sucede, de qué respuesta vamos a dar al estudiantado, qué respuesta se le va a dar a la universidad. Porque tenemos un par de profesores, que acepten o no, ha afectado el tiempo de los cronogramas académicos. Tenemos un déficit que en el Cubasul no tenemos agua. Se llevaron dos bombas hace unos días y no han llevado ni han resuelto nada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿qué hay que hacer? Vamos a iniciar a organizar los estudiantes, vamos a iniciar lo que es la protesta pacífica. Bien, muchísimas gracias a William Delgado, quien es representante del movimiento estudiantil de la Universidad Francisco de Miranda. Esta es parte de la información que tenemos desde el Estado Falcón. Martí Barbera, BPI TV.